Se detectaron casos de gripe aviar en el norte de la República Argentina, en Jujuy, pero también en Uruguay y esto, claro, encendió las alertas. Para saber, bueno, de qué medidas preventivas se están tomando o cuáles son las medidas preventivas que se pueden tomar, ya recibimos a Patricia Chaina. ¿Cómo estás? Buenos días, Vero. Muchas gracias. ¿Tenemos que estar preocupados? Tenemos que estar atentos. Bien. Atentos y entre las medidas dispuestas por el Gobierno Nacional, la más importante es avisar que la población pueda notificar al SENASA, que es nuestro organismo de control sanitario, cuando se encuentren aves que parezcan enfermas o que puedan hallarse muertas. Recordemos que la enfermedad se transmite a través de la migración de las aves silvestres y puede afectar a las aves de la producción. Es contagiosa, es altamente contagiosa esta cepa de gripe aviar, por eso es que se recomienda que las personas que tengan en los patios de sus casas gallinas, patos, gansos, animales de traspatio, lo que se conoce como aves de corral de traspatio, o los establecimientos dedicados a la producción con gallinas ponedoras o pollos, parrilleros, por ejemplo, cuiden que los animales de producción estén aislados de la infección que puedan traer los pájaros silvestres. Por eso se recomienda poner mallas, telas metálicas, proteger los lugares de comida o de bebida de las aves. Para que no tengan contacto. Exactamente, esto también atrae a los pájaros silvestres. Desinfectarse, lavarse las manos con agua, jabón, mucho desinfectante. Procurar que los vehículos que ingresan a los establecimientos también sean desinfectados en sus ruedas y que las personas que los manipulen estén protegidas. Y cuando se vean aves con síntomas, tanto aves silvestres como aves de corral, no tocarlas y avisar. ¿Cuáles serían los síntomas que el productor o aquella persona que en su patio, como vos decías, tiene gallinas, debería prestarle especial atención? Bueno, son movimientos característicos. O sea, es bastante reconocible la enfermedad porque comienzan a tener movimientos circulares, como tics, caminan como si estuvieran borrachas, se les cae el plumaje, no comen, no beben, las gallinas ponedoras dejan de poner huevos. Entonces hay una serie de síntomas que son fácilmente detectables y por eso es que se pide que se avise. El Senasa en este momento está trabajando con cinco ministerios desde el mes de diciembre cuando se detectó que ya estaba bajando desde el norte, desde México, Estados Unidos, Canadá, hacia el hemisferio sur, las aves migratorias con esta cepa del virus. Y se está trabajando con el Ministerio de Salud, de Seguridad, para controlar el transporte en rutas, ambiente, el caso de Jujuy que comentabas fue en un parque nacional. Y el aviso, la alerta temprana, puede prevenir que no ingrese a los circuitos de producción. Patricia, parece obvio, pero no hay que consumir esos animales de ninguna manera. No, esos animales no, pero esos animales salen inmediatamente. No, tampoco los que tuvieron contacto con esos animales que uno supone enfermos. Exactamente. No tenemos en la Argentina casos de infección en animales de producción. Esto es un caso aislado en Jujuy. Por eso es muy importante el alerta temprano, que las personas cuando se encuentren ante estos casos puedan dar aviso para que los organismos intervengan en la zona, se realiza un monitoreo, alrededor del foco se controlan 10 kilómetros a la redonda de ese foco, las granjas. En este caso fue en un parque nacional, con lo cual también no hay actividad productiva. Se pueden comer huevos, se puede consumir carne aviar perfectamente. Gracias Patricia.